Ey, Original Ragaman está él, al micrófono Junior Mike, wild Original Ragaman, es Miguel Arraigo al micrófono Para que puedan bailar, los manes y las leyes en el danzal Original Ragaman, con su melodía de nuevo llegó Disparará Wild Style, la vaina que sale del altavoz Súbamelo, grabé, le digo a mi secta Trágame un fiestailer, suéltate y conecta Ibrahim al sample, y serba selecta Daniel Sam me lanza los coros, todo pa' la fiesta Tengo original, estilo al micrófono Para que sientas esta vaina que sale del altavoz Te digo, que buena onda, positiva, vibración No voy de mero, mero, ni se han ido campeón Yo sigo cantando y representando Ando entonando, mi comando está en los mandos Cuando está sonando, cuando está rimando El malabarista y nos dice ando Original Ragaman, es Styling, Missing Original Sonando en el danzal, Again Original, manos en el aire, Pucha en Zap Original, no paren de bailar, OK Hoy hay una cita, gentleman y señorita Una buena nochecita, bailoteo necesita Siente el aroma, viene de Santa Coloma Por la puerta a la Soma, directo de Barcelona Súbamelo, grabe, súbame el altavoz Súbamelo, grabe, súbame, súbelo Súbamelo, grabe, súbame el altavoz Que Junior Mike está de nuevo al control Súbamelo, grabe, súbame el altavoz Súbamelo, grabe, súbame, súbelo Súbamelo, grabe, súbame el altavoz Original Junior Mike, el control dice Yo solo lo que quiero que no pare de bailar En tuqueo, en el carro, en la party, en el danzal Solo lo que yo quiero que pueda disfrutar Con mi lírica, mi estilo, mi manera de cantar Original, 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 original Subtitulado por Jnkoil